Y de Britain, para el mundo Con los besos cautivadores, perdí mi esposo, perdí mi hogar Si pudiera volver el tiempo, esos labios yo los vuelvo a besar En eso me llegó hasta el hueso, toco mi alma, me hizo erizar Como siquiera haciendo el amor, yo había sentido tanta pasión La sociedad a mí me critica, pero póngasen en mi lugar Comentan lo que yo hice, es que no los han llegado a besar Te brindan amor sin beso, no creo que vaya a sentir igual El beso es un base primordial de todo el amor que se pueda dar Por unos besos cautivadores, perdí la calma por sus amores Por esos besos cautivadores, que me desbordaron mis pasiones Por unos besos cautivadores, partíte de muchos corazones Por unos besos cautivadores, andé las nubes por sus amores Y sin besos no hay amor Por unos besos cautivadores, el sol alumbra de mil colores Por esos besos cautivadores, aquí terminarán mis reglas Por unos besos cautivadores, perdí la calma por sus amores Por esos besos cautivadores, que me desbordaron mis pasiones Por unos besos cautivadores, alpitarán muchos corazones Por unos besos cautivadores, andé las nubes por sus amores Besos besos cautivadores, besos cautivadores Besos cautivadores, besos cautivadores Mel y Panela son sus favores Besos, besos cautivadores Por esos besos cautivadores Por esos besos hay más pasiones Besos besos cautivadores Besos besos cautivadores Mi alma se muere por tus amores Besos besos cautivadores Sin esos besos sin esos besos Sin esos besos ya no hay amores Besos besos cautivadores 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 Besos cautivadores